¿Quién te besa cuando amanece? ¿Quién te espera cuando llueve? Y te acaricia entre sus brazos, quiero saber a quién quieres Y siente tu corazón cuando le tomas la mano Y le cuentas de tus cosas como a mí después de amarnos Y siente tu corazón cuando le tomas la mano Y le cuentas de tus cosas como a mí después de amarnos ¿Quién comparte tu café en las mañanas de todo el tiempo? Y descubre en tus ojos todo el amor que estoy perdiendo Que siente tu corazón cuando le tomas la mano Y le cuentas de tus cosas como a mí después de amarnos Que siente tu corazón cuando le tomas la mano Y le cuentas de tus cosas como a mí después de amarnos Y siente tu corazón cuando le tomas la mano Y le cuentas de tus cosas como a mí después de amarnos Y siente tu corazón cuando le cuentas de tus cosas como a mí después de amarnos Y siente tu corazón cuando le cuentas de tus cosas como a mí después de amarnos Y siente tu corazón cuando le tomas la mano